Hola, bienvenidos a mi tarta preferida. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer leche frita. Un postre típico de la gastronomía española que además de ser muy fácil y económico de elaborar, os puedo asegurar que es una auténtica delicia. Así que no esperemos más y vamos ya con la receta para la que necesitaremos leche entera, azúcar, maicena, la piel de una naranja, la piel de un limón, extracto de esencia de vainilla y dos ramitas de canela. Necesitaremos también para enhuevar, enharinar y freír aceite de girasol, harina común todo uso y huevos. Y para rebozar la leche frita, azúcar y canela en polvo. Para esta receta voy a utilizar una fuente cuadrada de 22 centímetros de helado aproximadamente, que voy a untar con un poco de aceite para facilitar el desmoldado de la leche frita una vez lista. Y ahora para empezar, de la leche que tenemos preparada, vertemos en un cuenco o vaso 200 mililitros aproximadamente. A continuación añadimos la maicena y lo mezclamos todo muy bien. Cuando esté todo bien integrado lo reservamos a un lado hasta que lo vayamos a utilizar y seguidamente en una olla vertemos el resto de la leche que nos queda, junto con el azúcar, la piel de la naranja, la piel del limón y las ramitas de canela. Y lo dejamos a fuego fuerte removiendo de vez en cuando para ayudar a disolver el azúcar y evitar que la leche se agarre al fondo. Cuando la leche rompa a hervir, tapamos la olla y lo dejamos hervir a fuego medio bajo 5 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo retiramos la olla del fuego y colamos la leche para evitar que quede algún resto de canela o piel de naranja o limón. Seguidamente añadimos la mezcla de leche y maicena que preparamos antes y lo mezclamos bien. A continuación añadimos la vainilla y removemos un poco más para mezclarla. Ahora volvemos a verter la mezcla en la olla que hemos utilizado antes. Y la dejamos a fuego medio sin dejar de remover en ningún momento hasta que espese y tenga la consistencia que queremos. Vais a ver que en un momento empezará a espesar y la tendremos lista. Tiene que quedar una crema bastante espesa. Así, con esta consistencia está perfecta. Una vez lista la vertemos en la fuente que tenemos preparada. Repartimos la crema de forma que quede una capa con el mismo grosor por toda la superficie. Y por último la tapamos a piel con film transparente para evitar que al enfriarse se le forme una costra por la superficie. Ahora la dejamos enfriar un poco a temperatura ambiente. Y cuando la crema y la fuente estén ligeramente tibias, la llevamos a la nevera donde la dejaremos enfriar un mínimo de 6 u 8 horas. O preferiblemente de un día para otro. Pasado ese tiempo, la sacamos de la nevera. Le retiramos el film transparente. Y como podéis ver, al enfriarse, ha terminado de espesar. Lo que nos va a facilitar mucho su manipulación. Seguidamente y con cuidado de no dañarla, separamos los bordes del molde. Y a continuación la desmoldamos, dándole la vuelta sobre un plato o una tabla. Una vez lista, la cortamos en porciones, procurando que sean todas del mismo tamaño. Y a continuación en un plato, batimos uno o dos huevos. Yo normalmente prefiero poner solo un huevo y si luego necesito más, añado el otro y listo. Ahora preparamos otro plato con harina. Y ponemos una sartén a fuego fuerte con uno y medio o dos dedos de aceite para que se vaya calentando. Seguidamente cogemos una de las porciones. La pasamos por harina procurando que quede completamente cubierta. Y le damos unos toquecitos para eliminar el exceso. Ahora la enhuevamos. Y al igual que os dije antes, tenéis que procurar que el huevo batido cubra toda la superficie de la porción. Una vez lista, la ponemos en la sartén que ya tiene que tener el aceite bien caliente. Cuando la veamos doradita por los lados, le damos la vuelta y la dejamos un poco más para que se dore también por el otro lado. Y cuando esté doradita por ambos lados, la sacamos. Y la ponemos en un plato con una servilleta de papel para que absorba el exceso de aceite que pueda tener. El resto de las porciones que nos quedan las enharienaremos, enhuevaremos y freiremos exactamente de la misma forma que hemos hecho con esta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estáis. Y ya estáis. Ahora lo mezclamos todo bien. Y rebozamos cada porción de leche frita en esta mezcla. Vais a ver el toque de sabor tan delicioso que le da la mezcla de azúcar y canela. Y es que la combinación de naranja, limón y canela es una delicia. Una vez lista, tenemos que dejarla enfriar por completo antes de servirla. Mi recomendación es que la pongáis en la nevera y la sirváis bien fría. Vais a ver que así está mucho mejor. Y mirad que maravilla. La leche frita queda con una textura muy suave y cremosa en el interior y la combinación de sabores que tiene hacen que este postre tan típico de la gastronomía española sea una auténtica delicia. Espero que os guste y os animéis a hacerla. Y si os ha gustado esta receta, ya sabéis, dadle a me gusta, compartidla. Y si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal y no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba una nueva receta. Gracias por pasar este ratito conmigo y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.